¿Estás enamorado de ella? Sí. Es una gran noticia, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Claro, hombre. Dame un abrazo, hombre. Si tú eres feliz y ella también, yo más. Gracias por la honestidad. Y sácame una pluma y un papelito. Vamos a apuntar todos los tips que tengo que pasarte sobre mi querida Carlota. No seas bobo, ya. No puedes capotear, así los vas a necesitar.